Hola, ¿qué tal mis queridos B-Designers? El día de hoy estamos grabando este pequeño videíto para darles las recomendaciones y un poco hablarles acerca del protocolo más o menos de cómo es... Bueno, sí, las recomendaciones para tomar el curso de Sketching. Ahí, por ejemplo, ya los que han estado en la sesión introductoria más o menos ya les explicamos, pero esta sobre todo es un poquito el resumen. Una vez que ya ustedes están en el grupo de WhatsApp, yo lo que hago es enviarles el enlace a las 10 de la mañana, aproximadamente, hora de la Ciudad de México, y la clase, pues ahí esperamos un poco a que lleguen prácticamente la mayoría, para poder arrancar. Y más o menos la clase comienza entre las 10.10 y las 10.15 aproximadamente de la mañana. Y después yo les pido... Bueno, ahí, por ejemplo, el primer ejercicio, ya verán, pero si no, yo comienzo a hacer lo que son las demostraciones. Ahí yo normalmente les pido que ustedes tengan lo que son los micrófonos apagados, sobre todo para que las grabaciones queden lo mejor posible, porque las grabaciones se quedan en YouTube, para que después ustedes puedan verlas. Y sobre todo, pues ahí también comentarles que usamos un reloj para que la clase sea lo más dinámica posible. Aquí, por ejemplo, tengo este reloj, y pues yo coloco ciertos minutos para que ustedes puedan replicar lo que son las diferentes dinámicas que vemos en cada uno de los ejercicios. También comentarles que cada clase, como dura cuatro horas, pues sí tenemos un break intermedio, que más o menos nos tomamos unos 15 minutos para que ustedes puedan tomar agua, ir al baño, etcétera, ahí para que se despejen un poquito. Porque si... Bueno, a pesar de que es bastante dinámica la clase, pues es bueno para que se tomen un momento y eso les ayuda todavía a retomarla después igual con más vitalidad. También comentarles, por ejemplo, que usamos hojas blancas. Ustedes pueden usar tanto hojas tamaño carta o también la recomendación, ahora que ya hemos hecho este curso más de 50 veces. Sí, también pueden usar lo que es el formato tabloide o doble carta, que es bastante bueno, ¿no? Bueno, es un poco complicado ahí guardarlo a veces esa carpeta en nuestra casa, porque sí es un formato un poco más grande, pero les va a ayudar bastante a avanzar en esta parte del sketch. Ahí también lo que es la libreta tamaño media carta, sobre todo, pues sí, la pedimos que tenga hojas blancas y esta libreta nos va a servir a manera de bitácora. Aquí, por ejemplo, yo tengo una de estas libretas que es media carta, donde estoy escribiendo las indicaciones. Como ven, es como si fuera media carta y prácticamente tiene este tamaño. Sí, sobre todo para que nosotros podamos llevarla a cualquier lugar, podamos hacer las anotaciones. Sí, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer mis notas, puedo tener ciertas cuestiones. Sí, pero sobre todo es bastante práctica para que nosotros podamos tener esta bitácora para tomar lo que son nuestros apuntes después de que hayamos hecho los ejercicios y repasar nuevamente estos nuevos conocimientos, estos nuevos conceptos que veremos durante el curso. Entonces, como ya les comenté anteriormente, las sesiones se hospedarán en YouTube, en privado. Sí, aproximadamente yo grabo las clases y más o menos dura cada video. Ahí hago un video completo de la sesión. Para que ustedes lo puedan tener, para que ustedes lo puedan ver, normalmente les pedimos lo que es su correo porque van a estar hospedados de forma privada y solamente los alumnos de ese grupo van a poder ver esos videos. Y también que es súper importante que esta parte de los ejercicios extra que les dejamos hacer, les pedimos que hagan un PDF para que nosotros podamos hacer las correcciones de lo que vayamos viendo. Tienen como esta, con esta parte de la clase, este aporte de la academia que nosotros les damos este feedback para que aprendan lo más rápido posible. Y bueno, aquí si pasamos ahora a la parte de la configuración del entorno, que es lo que vemos un poco de este lado, este esquema que tengo aquí, lo que nosotros les sugerimos, que bueno, a veces, si tenemos la oportunidad, por favor toman la recomendación porque van a tomar un mucho mejor curso. Y ahí, por ejemplo, el lugar de trabajo, pues sobre todo debe estar bien iluminado, lo más silencioso posible. Ahí tal vez a veces podemos estar en el comedor o nuestro cuarto, pero también algo de lo que es ahí súper importante es la señal de Wi-Fi. Chequen que tengan buena señal para que no se vaya a cortar la transmisión. También ahí pueden usar ustedes lo que son audífonos con micrófono, etcétera. Sí, porque vamos a tener cierta interacción con ustedes, les vamos a preguntar. Ustedes también podrán preguntar de lo que vayamos viendo, etcétera. Y algo que yo sí les pediría es esta parte de crear un avatar. Este avatar es una pequeña imagen, tal vez pueden ser ustedes, una fotografía de ustedes, relativamente editada. Sí, sobre todo para, si no queremos ahí salir a la cámara, pero sobre todo, esta parte sí mejora, bueno, yo que normalmente, bueno, nosotros que normalmente damos los cursos, mejora muchísimo lo que es la interacción, ¿sí? Porque no estamos hablando ahí solamente a una pantalla, es bastante difícil hablarle a veces a un objeto inanimado. Y en esta parte, ahora sí, de lo que sería este esquema de este lado, la recomendación es que tengamos una mesa con poca textura, porque a veces tienen demasiada textura lo que son estas mesas, y también la recomendación es que sobre todo, bueno, pues que no tenga un mantel, ¿no? Sobre todo porque ahí se puede manchar o la textura del mantel, pues tampoco nos va a ayudar mucho en lo que es el trazo. Aquí también, normalmente les recomendamos que usen solamente dos hojas para los ejercicios, ¿sí? Para que tengan sobre todo este apoyo, solamente una hoja es como demasiado ríspido ahí lo que sería el trazo, ¿sí? Entonces les recomendamos normalmente usar dos hojas y no más, tampoco que usen un cuaderno, porque ahí el cuaderno también lo que es el espesor aumenta lo que es la superficie de trazo que estamos usando. Y bueno, la pantalla de ocho pulgadas como mínimo que ustedes tendrán para tomar su clase, ahí por ejemplo pueden usar lo que puede ser una tableta o una laptop, aquí por ejemplo en el esquema, ya yéndonos un poco a la parte del esquema, sobre todo si tengan una mesa de aproximadamente pues tal vez uno veinte por sesenta para que puedan poner todas sus cosas, para que los instrumentos de dibujo los tengan al lado, ahí que no les estorben, ¿sí? Lo que son plumas, liners, marcadores, rotuladores, etcétera. y por ejemplo la hoja de papel que quede en medio, pero como pueden ver aquí tenemos un eje de lo que sería el dispositivo en el cual estamos viendo el curso, el papel, la hoja de papel donde nosotros vamos a hacer toda la parte de trazo y los ejercicios y sobre todo una silla que sea bastante cómoda para que nosotros podamos estar ahí durante cuatro horas. entonces aparte de eso pues también vamos a tener vamos a usar lo que es nuestro dispositivo móvil, nuestro teléfono, sobre todo para poder tomar una imagen cenital, cenital es así como ahorita yo estoy tomando este video, ¿sí? para que salga lo mejor posible y también ustedes ahí la recomendación pues tengan agua para que puedan tomar agua, para que se hidraten, para que estén frescos y pongan la mejor atención al curso, ¿sí? porque a veces bueno, nosotros sobre todo tratamos de simular la experiencia de cuando estamos en un grupo a pesar de que cada quien esté en su casa y estemos en otra latitud, en otro país, en otro estado pero sobre todo pues esto nos va a ayudar a interactuar mucho mejor con todos los alumnos, con todos nuestros compañeros que estén en el grupo. Como ya les mencioné pues aquí tenemos la silla que sea cómoda no tiene que ser bueno, si tiene brazos sería estupendo sino pues el mejor asiento o la mejor la mejor silla que puedan ustedes conseguir está bien, ahí la recomendación o el tip sobre todo es que si la altura de la silla y la altura de la mesa sus codos deben apoyar sobre la superficie cuando ustedes estén sentados, sí, sobre todo para que no estén encorvados, para que tengan la mejor postura la mejor posición para poder hacer los ejercicios, sí. Otra de las recomendaciones que también es de suma importancia es que por ejemplo las mangas largas, el uso de relojes, el uso de pulseras o algún otro aditamento, algún otro accesorio que a veces llegamos a tener algo que nos estorbe, por favor pues traten de no usarlo. Ahí también yo les he dicho que a veces las uñas largas, las uñas postizas y demás también nos impiden un poco esta parte del trazo. Y finalmente pues también es una recomendación bueno, sobre todo para que tengan las mejores condiciones para tomar el curso. En la brevedad ahorita se estarán develando ciertos videos, nosotros normalmente les estamos enviando estos videos a todos los grupos para que vayan checándolos poco a poco y próximamente estarán viendo también lo que es el video de la parte de caligrafía, cuáles son algunos tips para poder ir calentando sobre todo esta parte previo a tomar el curso, todos los tips para cuando ustedes son zurdos, para cuando ustedes son diestros, qué ejercicios deben hacer, como ya les comenté, como si fuera un calentamiento previo. Y también adicionalmente a esto, les estaremos enviando lo que es este video de lo que son los materiales que vamos a usar durante el curso. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier detalle que pueda surgir previo a tomar el curso, puedes enviar tu duda ya sea al grupo o de forma privada en el chat. Bueno, entonces, por mi parte, en este video ha sido todo y nos vemos en la siguiente clase o nos vemos en el siguiente video. Adiós.